Valoro el trabajo realizado por los jugadores, donde interpretaron la idea a la perfección y donde estamos en el camino de priorizar el protagonismo por encima de la especulación. Entonces, eso es muy importante, que los jugadores hayan interpretado la idea y que se hayan dedicado a llevar a la práctica dicha idea en la cual trabajamos día a día. Así que, una vez más, los felicito, se lo dije a ellos de manera personal. Y uno se siente orgulloso cuando tiene un grupo que trabaja día a día como lo hace este grupo y después queda demostrado en la competencia. Lindo el espectáculo en sí para la gente, hace un año que no tiene fútbol y la alegría más importante es para el jugador que juega y, en este caso, para la gente de acá de Morderos. Obviamente que las sensaciones son malas, porque para mí, mi punto de vista, lo tengo que ver, ahora me voy a poner a editar el partido. Ellos fueron netamente superiores con empuje, con ganas y no mucho más, pero eso le alcanzó para ser superior a nosotros. Nosotros equivocamos los caminos, erramos alrededor de 27 pases, imposible errar tantos pases para un equipo que trabaja en la posición del balón, que trabaja en tratar de proponer más que el rival. A veces uno habla en caliente y puede cometer errores, pero creo que obviamente ellos fueron superiores a nosotros en el total del partido.